No, ay no comprendo, que esta pasando con la juventud No, no se que pasa, y hoy te pregunto que haces tu Que haces tu con respeto al problema Si te ayudas cuando hay necesidad Dios te ama, un Dios te bendiga Cambia todo al saludar Vamos a trabajar, queremos ayudar, vengo a hablarte Digo que hay un Dios que te ama a ti Y que para ti nunca es tarde Y que no es mal, y que te encargue De buscarle dos en vida Que no murió en la cruz para darnos vida Y recuerda que es la vida, estamos para servirle Nunca por nuevas almas, mi Cristo vive No, ay no comprendo, que esta pasando con la juventud No, no se que pasa, y hoy te pregunto que haces tu Que haces tu con respeto al problema Si te ayudas cuando hay necesidad Dios te ama, un Dios te bendiga Cambia todo al saludar Muchos son los que se pierden sin saber que existe Un Dios que te ama y todavía existe Viste, muchas cosas pasar Y no fuiste quien de poder ayudar Toda si quiere hablar cuando necesito Vamos a salir de ahí, no siguen lo mismo Son palabras de aliento que ellos no las tienen Recuerda que ellos no las tienen Recuerda que ellos no las tienen No, ay no comprendo, que esta pasando con la juventud No, no se que pasa, y hoy te pregunto que haces tu Que haces tu con respeto al problema Si te ayudas cuando hay necesidad Dios te ama, un Dios te bendiga Cambia todo al saludar